Santa Cruz, Mario Marquich es periodista, escritora y ahora es candidato a gobernador en la provincia. Ayer fue protagonista de la primera actividad conjunta de Horacio Rodríguez Larreta con Vidal, desde que Vidal hizo público su apoyo a Larreta para las internas de Juntos por el Cambio. ¿Cómo andás, Mario? Buen día. Hola, María. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sienta el cambio del periodismo a la política? Ah, bueno. Estoy protagonizando un desafío muy importante en mi vida y aprendiendo a pasos agigantados porque estamos a una semana de que este desafío se concrete. Así que, ¿cómo te diría? Todos estos cinco meses que fueron a full representaron para mí un tema que tenía mucho que ver con lo emocional, con lo intelectual y con lo físico, todo el tiempo. ¿Vos de dónde sos, Mario? ¿Dónde naciste? De Río Gallegos. De aquí, de Río Gallegos. ¿Te criaste en Río Gallegos? Sí, nacido, criado. Somos NIC. Ah. Nacido, criado. Y he ido después del servicio militar para estudiar, por supuesto, periodismo y locución. Y, bueno, después me quedé allá porque estuve trabajando. Es decir, me salieron los trabajos allá y, naturalmente, que eran buenos trabajos. Así que, nada, y ahora, después de 28 años de hacer un programa... En el camino, antes de... Sí, de hacer periodismo duro primero, ¿no? Sí. En las revistas y en Telenoche, en TN. Pero también, a la vez, haciendo el programa después de 28 años, después de pandemia, me dije, bueno, ya creo que está. Porque ya había visitado el país en toda su extensión, de lado a lado, dos o tres veces. De tal manera que lo único que podía hacer con respecto al programa, al que yo le estoy muy agradecido, por supuesto, es que podía, con nuevas tecnologías, pero revisitar los mismos lugares. Entonces, digo, bueno, me picó el bichito de la política. Ayudó la situación del... Ayudó, quiero decir, lamentablemente, la situación del país porque fue una gran decepción que sentimos todos, creo, con este último gobierno. Bueno, de tal modo que empecé a pensar eso, atar cabos y digo, quién sabe, sea una gran oportunidad para llegar a Santa Cruz, a mi provincia, y dedicarle la última etapa de mi vida activa, para tratar de también terminar con una hegemonía política de 40 años. Claro, eso te iba a preguntar. Mario Marquich fue periodista muchísimos años, como nos está contando, ahora es precandidato. Hay sistema de ley de lemas en Santa Cruz, con una novedad importante, que Alicia Kirchner, pese a que la provincia tiene reelecciones indefinidas, hace no sé cuánto, no sé qué, en la provincia, por primera vez no va a haber un Kirchner, ¿no? En la boleta. Va, porque ella es candidata a senadora, va a estar en la boleta. Candidata a senadora. Candidata a senadora, ¿no? Pero no va de candidata a la gobernación. No, pues ya lleva dos mandatos, creo que ya, bueno, ha cumplido su parte, supongo que ella sentirá eso, y después que, como vos decís, esta es la novedad también, en la cual yo me involucro sabiendo que me parece que no tiene más nada para dar el proyecto que revista en la provincia. Pasaron muchos años, 35 años, se produce una suerte, María, de aburguesamiento, entre comillas, para explicar que acá se han colonizado los tres poderes, año tras año esta situación se fue deteriorando cada vez más, y lo que parecía siempre, digamos, desde lo discursivo, el Estado presente ahora está totalmente, totalmente ausente, porque lo básico que es educación, que todo el mundo sabe, creo, incluso en Buenos Aires o en el resto del país, que acá llevamos el triste récord, el ranking, encabezar el ranking de los días sin clases desde el 2017. Junto con Chubut, creo, ¿no? Con Chubut, y entonces, mirá vos, el paralelo con Chubut viene a cuento porque hace una semana que ocurrió lo que pasó en Chubut, y que todos sabemos. Que ganó junto por el cambio. Y acá las situaciones tienen bastante que ver, porque los recursos, la situación provincial también es parecida, aunque acá todavía es más grave, porque acá lleva el kirchnerismo, como, digamos así, detentando el poder, tiene más tiempo que Infran en Formosa. Nosotros hablamos de Infran y las cosas que hace en Formosa, pero acá el proyecto, que le doy vista, está totalmente acabado y la guía siente totalmente, porque ya no hay magia, no hay... Y aparte hace agua por el costado más sensible, que es el de la educación, el de la salud, el de la justicia, ¿no? Que son aspectos que se tendría que ocupar el Estado. Mario, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, vos ayer, digamos, la primera actividad de Vidal y Larreta juntos, desde que ella dijo que lo apoyaba Larreta, y después se enojó muchísimo Mauricio Macri, dijo que estaba muy desdibujada y desperfilada Vidal. ¿Vos dentro de la interna te sentís más cómodo con la propuesta de Larreta o de Patricia Burrich? No, mirá, yo lo primero que dije acá a mi gente, a la gente del partido, cuando vine y cuando me presenté para aceptar este desafío, fue que yo iba a traer... Tenía el compromiso con todos los referentes nacionales para que vengan a la provincia, porque sentía que había una cierta ausencia durante el gobierno de Mauricio acá, en los cuatro años, y evidentemente la hubo, y efectivamente... ¿Pero te sentís más cerca de alguno de los dos o no querés decir cuate cuál? No, pasamos, no, 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 pasé por arriba desde ese tema, yo todo el tiempo a Patricia y a Horacio por una semana de diferencia, los trajimos a Caleta Olivia, al norte, y ahora el tema es que vino Horacio con María Eugenia Vidal y vienen a darme el apoyo. Naturalmente, ¿cómo voy a negarme yo a ese apoyo? Y por otra parte, a mí me parece fundamental y espectacular que hayan venido a darme el apoyo. Ahora, no sé las dimensiones del ruido que esto ha causado, pero yo me siento muy feliz y contento, primero, de este espaldarazo a mi candidatura, justo a una... Pero no significa que estés con la reta en la interna contra Vidal, pero vas a votar en esa interna. Pero cuando te toque votar... Y sí, te vas a votar a vos y vas a elegir a alguno de los dos. Vas a tener una boleta con tu nombre, y un lado va a tener Patricia y la otra va a tener Horacio. Sí, pero como les digo a toda la gente acá, porque también tengo acá, naturalmente, que se produce fe interna, es muy sensible, no sé qué es importante. Bueno, pero vas a elegir. Yo digo, muchachos, chicas, muchachos, yo soy el candidato del PRO. Yo soy el candidato del PRO. Si quieren jugar con otra manera, entonces se equivocan. Nosotros tenemos que tirar juntos. Está bien, pero te pasa una urna, tenés que elegir. No me querés decir, decime, no te quiero decir. No, no lo voy a decir, porque yo después voy a... A estar con el ganador. Como le dijo. Y sí, atrás del que gane, del que quede, porque me parece que los dos tienen gestión, que los dos, cada uno tiene una impronta, quien sabe, distinta, uno, quien sabe, más pasional o más sanguíneo. El otro es más, piensa más, tiene una gestión, digamos así, puede ser más mesurado, de consenso. Poner los nombres que cada periodista puede más o menos... Bien, Mario Malkich, te mando un beso, Mario, y suerte en tu nueva actividad. Ya sabés cómo son los tiempos en los medios. Me, no.